Muy buenas, guapísimas. Atención porque tenemos al primer eliminado, expulsado definitivo de Supervivientes All Stars. Y por supuesto, vamos a verlo. Supervivientes All Stars Con sus votos En la app de mi tele Ha decidido Que continúe En la lucha por la victoria Marta Jorge Pérez El primer eliminado que se queda en la recta final a la puerta de la gran final Como vemos ahí, Olga Dolida Hola Moreno que hincha por los dos Por supuesto quería que ambos se quedaran Aunque por supuesto creo que quería que se quedara un poquito más Marta Peñate porque como sabéis Jorge no ha dado la gara por ella Ahí vemos como se despide Y por supuesto Ahora se tiene que reencontrar con su pareja Y muchísimas cositas más Alejandro Nieto ha sido el primer salvado Pero no ha mostrado los porcentajes Por lo cual no sé Si Alejandro Es el que más porcentaje sacó Simplemente es una elección Para mí si me preguntan La que más porcentaje sacó Fue Marta Peñate Pero bueno Veremos qué es lo que pasa Jorge Pérez El primer eliminado Así que ahora Los tres finalistas son Sofía Suescún Marta Peñate Y Alejandro Nieto Todo lo que esté pasando la gala Te enteraréis aquí Si es que no estáis Sintonizando Telecinco Así que muy atentos Muy atentas Y hasta la siguiente noticia